Para los de fe ya casi muerta Los que tienen la esperanza en vida artificial Para el corazón que se despierta Y deja de soñar En esos momentos incalmables De la espera y la inseguridad Es preciso y tan indispensable Recordar Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla Lo prometido en un instante llegará Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla Siga adelante, no te rindas Ya verás que todo ha sido parte de un proceso Que el tiempo de la prueba pasará Él no se equivoca, tiene un plan Hey, 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 hey Dios no falla, lo prometido en un instante llegará, no dudes más. Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla, siga adelante, no te ridas, ya verás. Que todo ha sido parte de un proceso, que el tiempo de la prueba pasará. Y aunque no lo puedas entenderlo, el no se equivoca, tiene un plan. Para todo aquel que está esperando, esa voz destruendo en la tormenta escuchar. Dios en el silencio sigue obrando, nunca fallará. Dios no falla, Dios no falla, yo lo creo, yo lo sé. Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla, si Él lo dijo, Él lo hará. Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla, lo prometido llegará. Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla, lo prometido llegará. Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla, lo prometido llegará. Dios no falla, Dios no falla, lo prometido llegará. Dios no falla, Dios no falla, lo prometido llegará. Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla, lo prometido llegará. Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla, lo prometido llegará. Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla, lo prometido llegará. Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla, lo prometido llegará. Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla, lo prometido llegará. Gracias.